Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Assassin, Greed, Geodity. Vamos a... ya no hemos hecho un asesino, ya nos hemos tomado el chupito ese, lo hemos visto ahí alucinaciones, las drogaduras y nos han dicho venga asesino, yo creo que venga, pero no ha habido cara del revés, no ha habido nada de Greed, así que por ahora estoy contento quitando algunas cositas, por lo que encontré un poquito así, pero bueno, vamos a iniciar el teclado. A ver qué se cuentan aquí. A ver cuánto tiempo pasa entre corte y corte, porque vamos, el tiempo pasa que... que vuela. Hola de nuevo. Ahora que ya conoces la vida de asesino, ¿estás dispuesta a unirte a nosotros y luchar? Alfil carga el archivo. Enseguida. El mes pasado robamos un archivo multimedia de Abstergo con una información sorprendente. No compartiremos el hallazgo con cualquiera. Al pulsar reproducir te unirás a los asesinos. Si estás dispuesto a enfrentarte a la amenaza templar y salvar el mundo de las garras de Abstergo, pulsa reproducir, siéntate y descubramos la verdad. Venga, hijo, el proyecto Fanny. Tenía el micro para arriba. Si antes no me había escuchado, ¿por qué tenía el micro arriba, eh? Soy tonto. Un poquito. Venga, sí. ¿No lo ves claro? Sí, sí, lo veo claro. Buena lección. Bienvenido a los asesinos, iniciado. Joder, qué fácil hacerse de aquí asesino, ya, vamos. En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Unos años más tarde, el trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor, una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros. Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra roseta genética de nuestra era. Si lo desciframos, si secuenciamos el genoma precursor completo, el conocimiento obtenido sería ilimitado. Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén. Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo. El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. Esta es la situación. El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más encuentren, más cerca estarán de su objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arnaud entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. Y aquí es donde entras tú. No será fácil. La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable, pero estamos convencidos de que serás capaz. Y no estás solo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Cargando nueva secuencia. Vamos, que otros jugadores me pueden ayudar en algunas misiones. Lo que no sabe esta pequeña señorita es que mi internet es una mierda. Básicamente. Bueno, aquí ya se está liando parda. Mira, yo tengo ya... Tengo otra cosa para ti. Cuanto más tiempo pases con Arnaud, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él. Y para activar sus habilidades. Mira, echa un vistazo a esto. Habilidades de asesino. Se han desbloqueado, no es habilidad de asesino, no es menos habilidades. Arnaud, alstina de asesino, bolsa de dinero, granada aturdidora, titit Jessiey, asesinos dobles, példura, resaltada... Vamos. Muy bien. Bueno, entonces me voy a aquí, ¿no? Aquí, cuerpo a cuerpo. Maestro, cuerpo a cuerpo. Esto que empujo. Me cuesta dos. ¿Cuánto tengo yo? Ah, tengo cuatro. Mander pulsado el espacio en combate Bueno, vamos a mirar otra cosita Sigila Vale, ¿esto qué es? Redisfrazar de temporalmente Oh, qué bien ¿Esto qué es? Habilidad para fuerzas de cerraduras y puertas de los cofres Hombre, hombre, trae para acá Vamos, vamos, esto lo vas a comprar tú Como... Vamos, que lo vas a comprar Esto no se va a resistir nada Bien, ¿esto qué es? Ah, mirad, sentarme Cuesta uno Bueno, tengo dos ¿Y esto qué es? Oh, qué bien, qué bonito Oh, cuesta cuatro, qué pena Con lo guapo que es matar Hostia, esto cuesta diez Hostia Estos son dos habilidades de restituir un poco la salud de daño en combate De resistir De resistir Ah, un poco más De resistir, no de restituir No, de resistir Yo leo como el culo Pues sí Sí Venga, perfecto Piedura Venga, pues ya está Ya no me quedan más Una última cosa Mientras estabas manos a la obra Le pedí al Phil que investigara los recuerdos de Arnaud Era un tipo ocupado ¿Ves ese símbolo? Es una misión cooperativa No sé tú, pero yo juego a muchos juegos multijugadoras Así que pensé que te gustaría probarlo Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros Así entenderás mejor de qué va nuestra organización Camina hasta la señal y recibirás todos los detalles Los he marcado en el mapa Vale Me parece muy bonito Interactual Dame arma pesada 250 florines Bien Aquí se está liando el taco No sé qué está pasando Pero están echando libros Están... No, pues nada Pues sí que se está liando el taco Me parece muy bonito Todas vuestras reivindicaciones Muy legítimas Ah, mirad ¿Para qué? Vale Vale, ¿y ahora qué? Me empecho el ladrón Señora, ¿no le va a dar nada? ¿O ya me lo ha dado? Bueno, da igual Yo haciendo el bien Para nada Júpita Júpita ¿Qué está? Vale Venga Moverse Yo sé que estáis enfadados Lo sé, de verdad Pero dejadme pasar Vale, es ahí arriba Vamos a seguir Eso que es ¿Qué pasa aquí, por Dios? Parece que son cuerpos Sí, parece ser que sí, ¿no? Eso O es ganado No, son cuerpos Creo Pobrecitos Esta campana ¿Para qué? Oh, qué bien La arma desactivada Me ha dado 100 puntos de credo Me gusta Vale, subimos para acá arriba Espacio, espacio Venga, sube, sube Esto es Una lagartija Prácticamente Esto va solo Ah, aquí está este Lo borracho Vamos ya Borracho ¿Cuál es la misión? La misión Es prepararte en tu posición Y no hacer preguntas Mendrugo Vivo para servir Entiendo La dificultad de la misión Se indica con diamante Contra más diamantes Vea Más difícil será La misión Y más fuerte Los enemigos Tu nivel de jugador También representa En diamante Cuanto más diamante Tenga Mayor será tu nivel Aumenta tu nivel De jugador Comprando habilidades Nuevas O mejorando el equipo ¿Vale? 0 Bien Habrá que matar Tengo aquí algunas cositas Sí, pero no No me vale No tengo armas de fuego Así que Vamos a Eh, se ha boteado Avantes a la campana ¿No? Nadie se entera Es de tonta Cosa entera Tiri, tiri, tiri Ese guardia Está tonto Nadie se ha dado cuenta Uh, lo estoy haciendo perfect Bien, bien A ver Turu, turu, turu ¿Cómo nos puedo matar A estos tíos? Aquí hay algo raro ¿A quién viene? Ah, no Nadie viene Yo soy tontaco De verdad Bueno, venga Voy el B Que te quiero matar Nadie me ve ¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien aquí? Me da un poco de miedo ¿Quieres no proteger la paz? ¡Eres hombre muerto, renegado! ¡Qué barbaridad! Tú sabes, al final me han pillado Tío, no puedo robar Guillaume de Gusel ha aceptado generosamente el precio 40% Un acto desesperado ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también Tu confianza es contagiosa, Siver Haré que preparen el carro Estos son los detalles Quiero que no haya problemas Por supuesto Por supuesto Que no haya problemas ¡Caiten! Pero ¿cuándo? ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Y bien? La próxima vez ¿Por qué nos quedamos aquí? Si Siver sigue vivo ¡Mato a Messier de la Ser! Paciencia Siver no es el objetivo Oiga Ven Los consejos ven Bomba de humo Pursa 4 Uy, casi me da O sea, me da La he tirado como el pulo, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Me voy antes que tú! Vale Vale Yo y mi carrera Bien, saqueado. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo acabo de hacer! ¡Domina esta persecución inútil! ¡Está cansando de presionar! ¡Presionar! 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 ¡Combra, que ataca! ¡Joder! ¡No me va de tiempo! ¡Hacerlo toda la vez! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Y no pasa nada! ¡Madre mía, que están ahí! ¡Voy más rápido que tú, viejete! ¡Mierda! ¡Patriotas! ¡Esos imbéciles pelean con cualquiera! ¡No llames su atención! ¿No los detenemos? ¡Detenerlos o evitarlos es lo mismo! ¡Siempre hay más fanáticos! ¡No puedes salvarlos a todos! ¡Vaya! ¡Qué pensamiento tan alegre! ¡Look! ¡Vaya! ¡Va los del hache! Los extremistas en rojo acosan a la población los templarios los contratan puede reconocerse y atacar en cualquier punto de la ciudad vale reconocerte Encontrado el cuerpo de Mesías Piñón en un patio cercano, acuñalado en la carganta. O sea, ahí uno se ha liado a tiro, ¿eh? ¿Dónde estás tú? ¡Hijo de puta! ¡Joder! No verá que se está liando aquí en Francia, ¿eh? Pues no lo veas aquí, tío. Vamos a estar liando a torta. ¿Eso te parece correr? ¿Quieres parar? Joder, cómo te has metido ahí, colega. No te aceleres demasiado el pulso. No te aceleres demasiado el pulso. No te repita tanto, querido. Uy, uy, que te has metido ahí. Tendría que haberte dado un rodillazo en la cara, que no me sale la palabra, pero bueno. Pero esto es la tuya, no se llama... ¿Ahora qué? Bueno, que se ha quedado quieto por la cara, ¿eh? No te aceleres demasiado el pulso. ¡Oye! ¡Eh! ¡Vuelve aquí con eso! Mmm, lucha de facciones. Los guardias azul siempre atacan a los extremistas en rojo. ¡No podemos cumplir! ¡Por favor, que no detenga! ¡Ha llegado y se lo ha llevado así, sin más! ¡Increíble! ¡Herirás a alguien! En teoría tengo que matar a tres desde cobertura. Pero es que ahora mismo se me ha dado el caso. No, no se ha volvido a completar. Esto es el colmo. ¿No vemos a Siver desde hace un año y dejas que se marche? ¿Solo porque su nombre no estaba en un puñetero papel? Aún no es el momento. Demasiadas variables, demasiados cabos sueltos. ¿Y si volvemos a perderlo? Estará en Notre Dame mañana, según los planes que hemos encontrado. Podrías haberme lo dicho antes. Vale, venga. Vamos a interactuar. La tienda podrá reabastecerte con herramientas, munición, medicina. Las tiendas suelen encontrarse cerca de las ubicaciones de viaje rápido y en los clubes sociales. Sincronizar a Talaya para revelar más partes del mapa y encontrar más tiendas. Me parece correctísimo. Bueno, ¿y ahora qué? Llevaremos este libro lleno de datos de los templarios a Mirabó, que no hará nada. No pareces tener buen concepto de él. Es un político. Se considera un gran pacificador. Se cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios. Finalizar felizmente la revolución y persuadir a perros y gatos para convivir en paz. ¿Y eso es malo? Es un tremendo delirio de grandeza. Los templarios en su peor momento, desde que arrió Jacques de Molay y nosotros persiguiendo a contrabandistas de tercera. Todo porque Mirabó quiere preservar su legado. Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos. Arpinó ha muerto. Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su edad. ¿Qué traman los templarios? Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua, lo sabríamos. Quizá tenga razón. La tregua era con el gran maestro de la Serre. El hombre lleva muerto dos años. Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados. Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Sivert. ¿Visteis a Sivert? Sé que estáis decididos a mantener la paz. Pero hacer pagar al asesino de Messie de la Serre contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es. Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia. Si quiere matar templarios, que mate templarios. Le he enseñado lo que sé. Está listo. Muy bien. Te encomiendo ir a Notre-Dame de París, donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Sivert. Averiguarás sus secretos y una vez lo hagas, le darás la paz, según nuestros preceptos. Muy bien, perfecto. Todo maravilloso. Pues le daremos la paz, según nuestros preceptos. Muy bien, muy bien. Todo maravilloso. A ver aquí, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve esto? Recruta avanzado, recruta de élite, alumno, alumno avanzado, alumno de élite, ti, 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 aprendí, aprendí avanzado, da, 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 da. Esto no sé, no sé para qué sirve, sinceramente. Que te den. Ahora hemos rango de asesino, evolución de 400 y 500. Bueno. Bien, habrá que salir de aquí, digo yo, ¿no? Esto que es una enorme bola del mundo. Aquí hay asesinos preparándose, preparándose un mosquete. Otro mapa mundi. Tú sabes, está un poquito asinhecho, pero para la época está bien. Aquí no puedo hacer nada, no. ¿Aquí puedo correr? Uy, menos mal. Algo de la alegría. No parece que aquí haya nada. Esto parece que es París. Sarta, sarta. ¿Pero qué hace? Mira, mira, mira. Vale. Quería saltar por ahí, pero se la va a dar baile sambito. Este juego tiene cosas muy raras, ¿eh? No me... No me aclaro con él. Vale, que por aquí es por donde vine. Y no queda nadie. Bien, bien. Turu, turu, turu. Vale. Subimos por aquí. Pegar sartos, asesinos. No, aquí no se puede hacer ganso, ¿no? No. ¿Por dónde se va uno? Dime que es por aquí. Y aquí no se habla con nadie. Uy, pero esto parece una tumba. Parece que está ahí. No, parece que por aquí no puedo salir. Bueno, pues ya está. Por el otro lado. Hola, queridas. No me vais a ofrecer nada. Ni una charla. Saludos, ciudadano. Hola, querido. Venga, vámonos de aquí, ya que le venga a todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Chequené. Ah, cooperativo, paso. Ahora mismo paso el cooperativo. Tal vez en otro momento. Vale, por acá. ¿Dónde deberíamos de ir? Bueno, ahí hay un cofre amarillo. Muy amarillo. Excesivamente amarillo. Para una urraca como yo. Aquí no sé cuánto. Vale, esto es de los ríos muertos. Esto es de... Esto será de la expansión o algo. O un DLC. Atuendo asesino de Edward. Yo veo aquí un montón de cosas. Esto que lo que es. Explorar Café Teatro. Vamos a ver. El Café Teatro. No sé decirlo en... En Fançois. ¿Puedo ayudarte en alguna cosa? ¿Qué es este sitio? Esto conecta con el santuario. Menos sustentoso que la entrada de la Champs-Chapelle, pero es nuestro. Solía pertenecer a nuestra red de información. Pero sin duda ha visto tiempos mejores. ¿Qué puedo hacer? Prestaré atención a cualquier oportunidad que se presente. También podrías intentar hablar con el intendente para reformar el propio edificio. Ahora no me sobra el dinero, precisamente. Eres libre de invertir como desees cualquier ingreso que genere el café. El dinero se depositará en el arca del estudio. Y cuanto más mejor es el lugar... Más beneficios. ¡Exacto! Quizá descubras también que crear nuevos cafés en otros distritos sería muy rentable. Merci. Vamos a hacer un... Una franquicia. Un Starbucks. Starbucks Franchutes. Vale, venga, pues haremos muchos Starbucks Franchutes. Recoge el ingreso de estos cafés de teatro. Pero si yo lo único que quiero es robar. Lo único que quiero hacer es robar. Bueno, aquí no hay ingresos todavía. Ni hay nada. Coño. ¿Qué ha sido eso? Señora, ¿dónde...? Uy, 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 uy. Señora, usted anda de una manera un tanto extraña, ¿eh? Me da yuyu. Me da repelús. Esto parece que sí lleva abajo. Y esto... No me diga que es la contabilidad. Crea un club. Competición de club. De clubes. Y objetivo del club, por Dios, no me voy a complicar la vida ahora con clubes. Más aún cuando mi internet es... Ya sabéis. Dos vasos comunicantes con pelo de burra. Ante eso no puedo hacer nada. Bien. Uf, por fin, aires fresco. Punto verde. Me gustan los puntos verdes. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora. Ah, vale. Estos son los beneficios del café. Ok, bien. Me lo quedo para mí, ¿no? Mente florine. Por Dios. Qué paupérrimo todo. Ah, vale. Y esto es para reformar y todas las historias. Bueno, tengo tres. Tengo 1.600. Requiere reforma previa. Vamos a la plantilla. Exteriores. Ta, ta, ta. Toques finales. Ahora, venga. Intro. Los trabajadores que reformaron el ala principal encontraron una pequeña estancia escondida tras la cocina. Puede que su contenido te interese. Me gusta lo que veo. Vale, sí. En la cocina me han dicho, ¿no? Vale. Vamos a reformar esto también. Venga, sí. Parece que los antiguos propietarios tapearon una estancia del salón principal. Ahí había algo que podría interesarte. Vale. Eso está aquí al lado, de hecho. Bueno, bueno, bueno. Esto parece que tiene mejor pinta, ¿no? Con cuadritos y todo. Pero lo que yo quiero ver está por aquí, ¿no? Sí, esto era. Vamos a ver. Y aquí qué es lo que hay. Esta es la de base de datos desbloqueada. Fue un reclutamiento de Mademoiselle, no sé qué. Y en la cocina había algo más. En la cocina del café. Del café teatro. Otra vez lo puedo... No. Vamos a ver dónde estaba la cocina. Buf, ahora sabes dónde está la cocina aquí. Esto es enorme. Creo que era por acá, ¿no? Sí, tenía que ser por aquí. La cocina estuve yo antes. Tiene que ser por acá, sí. Dijeron que había un nuevo pasadizo o algo así. Vamos a mirar. Esto es la sala de club. Sí. Bienvenido al Club de los Asesinos, Messier. Supongo que este lugar no está abierto al público. Ciertamente. Es un club privado para nuestros hermanos y hermanas de la orden. ¿Pertenecer a una sola sociedad secreta ha pasado de moda? Ciertas misiones son demasiado duras para un asesino solitario. En esos casos, muchos prefieren trabajar con el mismo equipo habitualmente. Así aprenden los puntos fuertes y débiles de cada uno y entienden cómo actuarán ante una crisis. Mantener un club facilita la organización de los equipos. Supongo que es mejor que recurrir al primero que tengas a mano. Es cierto. Vale, muy bien. Este es otro que obvia mi conexión de internet. Esto ya creo que no, ¿eh? Esto no tenía nada que ver con la cocina. O sea, aquí hay un montón de... Cosas en el mapa. Me va de algo. Vamos a ver. No, 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 no. ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, como yo no lo encuentré, pues en otro momento lo veré, ¿eh? Esto no es en la cocina, de hecho. A ver si es por otro lado. Vale, esto es una misión. ¿Esto qué es lo que es? Misiones. Los ebertistas, no sé qué es eso. Están quemando manuscritos religiosos únicos. Algunos contienen secretos del asesino. Que no lo destruyan. Bueno, bueno, bueno. Lo haré en otro momento, querida mía. Yo quiero seguir con la misión. De otras cosas y eso. La hago fuera de cámara. ¿Por qué se generan? ¿Por qué se generan en plan... Acupuntura en el cuello, en el lumbago y... ¿En dónde? Ya está, mira, ya está. No ha pasado nada. No sé qué ha pasado aquí, ¿eh? Solo sé que la gente se ha empezado a caer. Y no sé. Venga, un raca. Darle... Darle duro. Tres florines. Tú eras más pobre que las ratas, vamos. Ah, mira, medicina. Bien. Vamos a tomarnos. Más medicina. Bien. Bien, vamos a seguir por aquí. Oh, una monjita. Veo ahí un cofre. La urraca me llama. La urraca me llama. Venga. Ah, entiendo que está aquí con esos... Con esos losers. ¿Qué eres? Dios. Ese tío no tiene... Barra amarilla, ¿eh? No, hombre, no tengas miedo. Cera. Medicina, sí. ¿Y este? Dos. Mej. Bueno, venga, vale. Hostia, está difícil de cojones, ¿eh? Venga, va. Tirir, tirir, tirir. No puedo. Mmm. Sí, a ver, esa era difícil, ¿eh? Madre mía, o sea, las rojas son con ganzúas. Y si más... Supongo que tendría que subir el nivel de ese de cerradura. Esa era difícil. Seguro que tendría un buen premio. ¡Extremita! No podéis. No podéis. No podéis. No podéis. No podéis. No estamos haciendo nada malo aquí. Vámonos de aquí antes de que se lia el pitote. Madre mía. Parece que aquí ya esto está cada día peor, ¿eh? Ven aquí, idiota. Te has ganado 20 centímetros de acero. Espera, quiero hablar, ciudadano. No intentas despistarme, cadena. ¡Venga, matalo! ¡Venga, matalo! ¡Venga, matalo! ¡Es sufrir! ¡Hostia! ¡Gala, que te atrampo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, qué rico! Muy aptano. ¡Venga! ¿Qué dice Florino? Bueno, ya les haré algo que quiera que no interesante. No me diga que te estás cerrado, colega. Que he perdido el tiempo para esto. No tengo perno. No, no, no. Hostia, tío. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Que estoy muy... Estoy muy... Estoy muy atela. No, no, no. Venga, venga. Nada, nada. Es imposible. Es imposible. Bueno, a ver. No es que sea imposible. Es muy difícil. Bueno, Dios mío, tú no has rendido la mierda. El francés... El francés ha dicho una palabrota, ¿eh? Está muy feo. Hola, señores. Fuera de aquí. Vamos a ver qué es lo que... Vale, aquí arriba. Confesión. Chargravi exhibe, uno de los asesinos de la SEG, se verá con un cliente, no te da, averigua lo que sabe y mátalo. Vale, recompensa H redonda. Vamos a ver. ¿Qué plan tenemos? Tenemos... Ya no eres un aprendiz, chico. Estudia la situación. E idea tu propio plan. No te llevaré de la mano. No hay blanco inalcanzable. Quita de ahí. Fuera. ¿Dónde diablos está disinuado? Si no encuentras un punto débil que usar, créalo. ¿Has asegurado la catedral? Hoy me sí. Bien, con la juñón muerto, no quiero dejar nada al azar. Hay muchas oportunidades. Aprovechalas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! Y si todos nuestros planes fallan, ¿Por qué no sacrificarte por la causa, tu vida por la suya, antes de Altair? Ese era el enfoque levantino. ¿Una vaga a plena luz del día y que me dé muerte al instante? Transmite un poderoso mensaje. Será a mi manera. Como te parezca mejor, asesino. Asesina si ve. Vale. Pues habrá que colarse por ahí. Alguien por lo visto tenía la llave. La expresión de la cara de ese sacristán gordo y flan impagado. Se volvió del color de una berenjena. Pensé que se desmayaría de furia. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Imposible! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! y tenemos las llaves estamos aquí también supongo que podré subir por aquí arriba aquí está hombre y se ha iluminado si es que tengo que subir más arriba por aquí se podrá usar las llaves no por ahí parece ser que no bien y aquí puedo entrar por aquí por aquí tampoco supongo no porque si no estaría iluminado vamos a ver si subiendo por acá a ver vale no 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 que no se te vaya la olla se te está yendo mucho vale ahí veo un símbolo de admiración bien cuidado con no caerte que cosa más ortopédica tener que subir aquí querido que no me vas a dar nada gracias si no actives alarma asesinato es de escondrijo vamos a ver si podemos ser asesinatos de escondrijo aunque yo lo dudo porque yo soy más de tirar para adelante y matarlos a todos pero bueno vamos a ver si hay suerte vamos a correr porque esto parece que es interminable vale vale ya está ya está un momento un momento yo me mi fieris esto es una valia para asesinar a través de escondrijo no vale vamos a ver si podemos subir por aquí bien asesina si vea bueno déjame pasar a un lado creo que la he liado vale 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 hay que quedarse quieto eh nada de matarlo ahí porque si no 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 podemos liarla venga bien después de repetirlo tantísimo creo 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 que en algún momento lo conseguiré vale esta parte no es fácil o yo soy un cabra loca ambas cosas es posible venga 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 rapidito venga sarta sarta espacio 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 venga dale dale caña 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 venga 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 A ver si lo conseguimos ya de una vez, ¿eh? ¡Uy! De frente, ¿eh? Estás quedando con cara pasmao. ¡Hola! ¿Conoce? El credo de los asesinos. ¡Pila! ¡Déjame pasar! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a seguirlo! ¡Pero no te metas! ¡No comas columna, por Dios! ¡Legis et profetarum et apostolorum unese autorem deum! ¡Act dominum omnipotentem leedum! ¡Venga, te voy a dar caña! ¡No te escaparás! ¡No te pierdes! ¡No te pierdas! Bien muerto. ¿Ahora qué? ¡Muerto, hombre, ya! ¡Oti! Espera aquí. Vigila que no nos molesten. Monsieur Berth. Monsieur Latouche. Vengo a ver al rey de los mendigos. Ven conmigo. ¿Intrigas de las latas? Idiota presuntuosa, si pudiera echarle la mano encima Y bien, ¿qué es tan importante para que me hayas apartado de mí? ¿Está bien, monsieur? ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí, ven aquí Ahora escapa de la zona Me gustaría escapar, pero es que primero habrá que matar Bueno, aunque escapar también estaría bien Casi Casi me pilla, pero casi es... No Vale, ese es más o menos... Salgo por donde he venido, he visto Bueno, esta gente no creo que ya... Podrían llegar a seguirme Pero no creo que sean tan... No hay manera de subir por aquí, no Bueno, es por aquí, ¿no? Rápido, antes de que los guardias le den por subir Hola, pequeño cura ¿Hay alguna manera de no matarme? De bajarme sin matarme Sería de mucha ayuda Vale Vamos a bajar poquito a poquito Vamos a bajar, a ver si podemos por aquí Creo que va a ser mejor que nos vayamos Como quería... Me hubiera gustado... Sabotear la campana, pero no me han dejado Vamos a salir de aquí ya ¡Uf! Al hecho Recuerda completado Salfil, me recibes ¿Qué demonios es eso? Estoy aquí, Torre Es un barrido del servidor Abstergo te está buscando Y es tan cerca ¿Puedes abrir un puente del servidor? Soy yo, ya estoy en ello Tardaré un par de segundos Iniciado Abrimos un puente del servidor Encuentra el portal y clúzalo antes de que te encuentre el barrido Ya está ¿Lo ves? Es imposible no verlos Podrás dejar una hora si te deligas a saltar entre servidores de Elix Si no es así, será nuestro fin No será nuestro fin Es tu iniciado el que se lleva la peor parte Alfil, no eres de mucha ayuda ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué es ese ruido? Ahí está, vamos Supongo, venga, sarta Vaya por Dios No tengo ni idea de lo que he hecho Bueno, que me vaya a dar un tiempo de respiro Algo así Porque ya quiero despedir el capítulo Más que nada Pero si me ves Si voy a seguir aquí La señal es fuerte Bien Bien Está saliendo de la simulación principal Eso impedirá que Abstergo te rastree durante un rato Pero también te toparás con mucho código parcial o dañado Vale Bueno gente, pues vamos a dejar ya el capítulo aquí Muchísimas gracias por verlo Y espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Críedme gusta Suscribidme al canal Compartid el vídeo Y comentad Así que venga Nos veremos ya en el siguiente capítulo Hasta otra